XCW Televisión El canal de las estrellas ¡Ven aquí! ¡Oye! ¡Cometa! ¡Profesor! ¿Cuántas veces debo decirte que te portes bien? Una niña como tú pertenece a la Tierra. ¡Ay! Y espero no hagas travesuras. Si las haces, te castigaré. ¡Fuera! ¡Señorita Cometa! ¡Señorita Cometa! ¡Fuera! 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 ¡Muy harto! ¡Me rindo! Vamos a casa y hablemos con la señorita Cometa. No hay opción. ¡Vamos a casa! Sí. ¿Estás mejor? Sí. Su familia debe estar inquieta. Necesitamos reportarla. Pero va a llorar de nuevo. Hay que resolverlo. Mira, vayan allá a su cuarto y mientras yo llamo a la policía. ¡Claro! Oye, niño. ¿Cuándo vamos a cenar? ¡Tengo hambre! La señorita Cometa prepara la cena. Vamos a jugar al cuarto. ¿A su cuarto? Tenemos juguetes interesantes. Ya verás. No es cierto. ¿Qué? ¿Quieres que vaya a tu cuarto para que entonces la señorita Cometa llame a la estación de policía? ¡Listo! Desconecte la línea. ¿Qué? Así no llamarán. La cena de hoy son camarones fritos y ensalada. Además del sukiyaki que sobró de ayer. ¡Esa comida no me gusta! ¿Se fue a la habitación? ¡Ah! Sukiyaki. Sí, de ayer. Como hay otra persona, debemos poner otro plato en la mesa. Señorita Cometa, creo que esa niña tal vez sea de otro planeta como tú. ¿Por qué? Ella sabía lo que prepararías de cenar. Tal vez tiene buen olfato. ¡Mmm, mmm! Ella sabía que llamarías a la policía y cortó la línea. ¿Qué? Es muy raro eso. Pienso que nadie habla el dialecto de Osaka en el planeta Beta o en el Alfa. Los niños no deben ser melindrosos. Come lo que te serví. ¡No! Entonces, ¿qué es lo que quieres? Kazunoko y calamar salado. ¿Te gustan los platillos extraños? ¿Y comerás si te los traigo? Sí. Dame un minuto, ¿quieres? Profesor, perdóneme. ¡Tienes mucha suerte! ¡Teníamos en el refrigerador! ¡Guau! ¡Gracias! Oye, Takeshi, ¿sabes de qué pescado sacan el caviar? Creo que es el salmón o quizás el bacalao. ¡No! ¡El bacalao hace taraco! Tienes razón. Debería saberlo. Lo sacan del arenque. ¡Oh, sí! ¡Ya sabía! El caviar de arenque es costoso. Esto debe costar mil yenes. ¡Ah! Estuvo delicioso. ¡Señorita Cometa! Dime. Quisiera que trajeras el melón que está en el refrigerador. ¿Qué? Señorita Cometa, dale un poco. Pero el melón es muy costoso. ¡Melón, melón! ¡Lo quiero ahora! ¡Quiero melón ahora! ¡Quiero melón ahora! ¡Quiero melón ahora! ¡Está bien, Tonko! Voy a traerlo enseguida. ¡Ah! ¡Ah! ¡Así no! ¡Lo quiero más grande! ¡Ten! ¡Necesito cuchara! ¡Ah! 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 ¡Toma! Señorita Cometa... Señorita Cometa... Dime. ¿Y nosotros qué? Está bien. ¿Qué te hace pensar que puedes hacer eso? ¡Ah! ¿De qué se ríen, niños? Tienes un círculo negro en la nariz y te ves ridícula, Cometa. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Tonko! ¿Sí? ¿Sí? Es un poco grande, pero puedes usar la pijama de Takeshi. ¡Sí! El suspiro de una mujer... Señorita Cometa, Tonko es muy extraña, pero si es una persona normal, deberíamos reportarla con la policía. Tienes razón, pero se quedará hoy. Mira. ¡Vaya! ¡Vaya! Ahora marca. Ya viene. ¿Sé lo que piensan en todo momento, oyeron? Esté donde esté. Y esta cama no me gusta. ¿Qué? Quiero dormir en la litera con Takeshi. Pero aquí estarás más cómoda, Tonko. ¡No, no! ¡Quiero dormir con ellos en su cuarto! Pero eres una niña. ¡No me interesa! Está bien. Te haré una cama en su cuarto. ¡Sí! ¿De qué se están riendo? Perdón. Creo que la pijama te queda grande. Creo que este te quedará mejor. ¡No la quiero! ¡Me gusta esta pijama! ¡Me gusta esta! En verdad eres una niña extraña. ¡Señorita Cometa! ¿Qué haces ir con la policía? ¡No lo haré! ¡Cometa no me mientas! ¡Sé que es lo que querías hacer! ¡Será mejor que te acuestes! Tonko. Aunque tengo hambre. Quiero un poco de pastel. Es malo para tus dientes comer pastel. Me desperté de tanto ruido que hacías. ¡Deja de quejarte y tráeme pastel de inmediato! ¡Anda, muévete! ¡Mmm! ¡Mmm! Es algo extremo, pero debería darla a la silla. ¿Estás pensando algo de mí, verdad, Cometa? ¿Qué? No. Solo pensaba que tus padres estarán preocupados de que no hayas regresado. No les importa si no llego a casa una noche. ¿Pero tus papás, Tonko? Mis papás murieron y yo no tengo a nadie. ¿Eres huérfana? ¿Tú también eres huérfana, no? Sí. Pobre hombre, vaya. Él está encerrado por un delito que no cometió. Ah, el pronóstico del tiempo se equivoca. Dice que va a llover cuando será despejado. ¡Qué ridículo! El periódico escribe todo con errores. Oye, déjame ver eso. No te preocupes por mí. Puedes irte a dormir. Ajá. Es mejor que te vayas a dormir porque un terremoto te despertará. ¿Terremoto? Pero no te inquietes. No será un terremoto fuerte, Cometa. ¡Descansa! Descansa. Niña perdida. La buscan sus padres. Profesor, necesito ayuda. No sé qué sea. ¿Es humana esa niña? Lo es. Sí, eso pensé. ¿Y cómo puedo hacer que vuelva a su casa? Debes encontrar su talón de Aquiles. ¿Su talón de Aquiles? Sí, todos tenemos una debilidad, un talón de Aquiles. Busca el de esa niña. Ya. ¿Y cuál es el talón de Aquiles de ella? ¡No seas tonta! ¡Descúbrelo tú, Cometa! ¡Ya perturbaste mis dulces sueños! ¡Descansa! ¡Buenos días, señor lechero! ¿Qué? ¡Ah! ¡Buenos días, niño! Lamento molestarlo, pero ¿podría llevar esto a la policía? ¿Qué es? Es que nos tienen secuestrados. ¿Secuestrados? ¿Alguien los tiene aquí detenidos? No. Esta es mi casa. ¿Y hay malos? Tampoco es eso. Lo explico en esta carta. Por favor, llévela pronto. Claro. ¿Tú ya hiciste una carta a la policía, ¿cierto? ¡Termau! ¡Duele! ¡Ya les dijiste! Sí lo hice. No queremos problemas. ¿De qué problemas hablas? Un problema es un problema. ¿Así que yo soy un problema? Desde luego. ¡Te odio! ¡Eres tonto! ¡No! ¡Calma! ¡Tonto! ¡Ay, duele! ¡Ya! ¡Déjame! ¡Te odio! ¡Te odio! ¡Ya pasa! ¡No quiero limpiar todo eso! ¡Cálmate! ¡Suelta eso! ¡Ay, ya no! ¡Abriste llamar a la policía! ¡Déjame a lo arruinaste en todo! ¡Deténla, Poggi! ¡Aléjate! ¡Mi lámpara favorita! ¡Cuidado! ¡Qué rayos es esto! ¡Ya estoy harto! ¡Oye, indigente! ¿A quién le dices indigente? ¡A ti! ¿No estás aquí por eso, niña? ¡Eres indigente! Takeshi, qué feo. No debiste decirle eso. Nosotros somos las víctimas. ¡Mira todo esto! Mi librita de tareas. A mi maestro no le gustará. No te preocupes. Lo arreglaré. ¡Viene de la cocina! ¡Oye, ya basta! ¡Por favor, detente! ¡No podría arreglar todo esto! ¡No me quieras en problemas! ¡Por favor, cámate, Tango! ¡Respira! ¡No me lo puedo romper eso! Lo siento. Era la única forma de evitar que rompieras más platos. ¡Terremoto! ¡Se los dije! La niña podría ser extraterrestre. Muchacho, este niño te jugó una broma. No, no creo que bromeara. Se veía muy preocupado. Siga leyendo. Su nombre es Tonko y habla dialecto de Osaka. Un momento. Recibimos un reporte de una niña desaparecida ayer. Nombre Tonko Komatsubara. Tercer grado de primaria. Dialecto de Osaka. ¿Sí? Oficial Yamamoto. ¿Qué? Sí. Debe ser ella, sí. Iré de inmediato. Parece que se quedó en casa de unos extraños. ¡Oh, qué gran noticia! ¡Listo! Te la daré si me dices dónde vives. ¡Yo no la quiero! ¿Qué tal esto? ¡Vamos, señorita Cometa! No creo que le guste mucho. ¡No! ¡No lo quiero! ¿Qué? ¿Te asusta ese cachorro de felpa? ¡Sí! ¿Por qué no te gusta este lindo animal? ¡Es de felpa! ¡Ya! ¿Entonces te irás a casa? ¡Me iré a casa! ¡Solo aléjenlo! ¡Rápido! ¡Rápido! De acuerdo, tranquila. ¿Ves? Ya se fue el cachorro. Hermano. No sé qué pasa, pero siento lástima. ¿No quieres ir a tu casa? ¡No! Dijiste que eras huérfana. ¿Te quedas con parientes? No soy huérfana. Sí tengo papás, pero no quiero ir a casa. Te hacen estudiar todo el día, ¿cierto? Tu tutor debe hacerte trabajar duro. ¿Desculpen? ¡Oh! ¡Sigo a alguien! En una nota nos dijeron que Tonko está aquí. Vinimos a buscarla. Ah, les hemos mentido. ¿Qué? Solo pretendíamos ser maleantes. Señorita. ¿Sí? Si Tonko está aquí y mienten, y le esconden de nosotros, serán acusados de secuestro. ¿Lo entienden? Sí. Bien. Contáctenos de inmediato si la ven. Sí. Adiós. Hasta luego. Disculpe la molestia. Oye, ¿es verdad? Entonces, ¿puedes predecir el futuro, Tonko? Sí. ¿Entonces sabes mi calificación de mañana? Claro que lo sé, niño. Increíble. Tengo una idea. También puedo saber lo que estás pensando, Takeshi. ¿Qué? Piensas en juntar a tus amigos y hacer que prediga cosas para ellos. Y con eso quieres ganar dinero, ¿cierto? No. Bien. Si me dejas quedarme otra noche, lo haré. Pero no puedes cobrar dinero. El examen de mañana será de la página 35. Pregunta 5, 6 y también vendrán la 9, la 12 y la 13. Gracias. Seguro que es ella. Siguiente pregunta. Entonces, entremos. Tú, el de la gorra. Pues bien. Estoy enamorado de una chica. Por favor, dime si le gusto o no le gusto. No le gustas. ¿Y qué tengo que hacer para gustarle? Tienes que renacer en un nuevo cuerpo con mejor cara. ¿De momento? No hay esperanzas. ¡Tonko! ¡Tonko! ¡Hija! ¡Oh, eres tú, mamá! ¡Eres una niña mala! ¡Tienes que portarte bien! ¡No! ¿Qué dices? ¡Eres una niña buena! ¡Ven a casa, hija! ¡Qué mal! Quisiera quedarme, pero tengo que irme. No podré visitarlos. Pero pueden venir a verme. Tú también, Goyi. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Adiós! Ya vámonos a casa. Me siento muy mal por ella. Parece que no quiere ir a casa. Vamos a visitarla, hermano. Vean esto. Es lo que la maestra Tonko llevaba en el momento que comenzó a predecir el futuro cuando solo tenía tres años. ¡Hola! Disculpen. ¿Ya viste? ¿Tiene una carta de presentación? No. La maestra está muy ocupada para recibirlos. No busco a la maestra. Solo venimos a ver a Tonko. Tonko es la maestra, niñito. Entonces, dele esto. ¿Y qué es esto, muchacho? Son historietas. Sé que le gustan. Sí, por supuesto. Vamos. Oigan. ¿Qué? Un minuto. Gracias a usted, maestra. Las cosas están bien. Ahora contemplamos construir una nueva fábrica para continuar invirtiendo. ¡No lo hagas! No la construyas o vas a quebrar. No la construyas, vas a quebrar. Ya veo. Pensaba que era complicado. Dos años más. ¿Qué dices? Tú puedes construir otra fábrica en dos años. Ya entiendo, maestra. Muchas gracias. Ya veo por qué no le gustaba el perro de Felpa. Una niña profeta, ¿eh? Qué lástima. No tiene tiempo de jugar ni divertirse. La hubiéramos escondido más tiempo de saber lo que pasaba. Me sorprende que también haya personas con esta habilidad tan misteriosa en la tierra. ¡Un terremoto! ¡Terremoto! ¿Creen que esté pensando en nosotros ahora? ¡Es muy fuerte! ¡Señorita Kumita! ¡Tengo aquí la luz! ¡Todo está bien!